Bueno, Jason, ¿cuál es el análisis que hacen después de estos dos empates y qué cosas por corregir para los cuatro partidos que restan? Bueno, sabemos que necesitamos resultados, estamos urgidos de resultados, estamos trabajando para conseguirlos. Sabemos que en estos dos partidos que hemos jugado no se han dado los resultados que queremos, pero vemos que hemos creado opciones de gol, que hemos jugado bien y lo importante es seguir creciendo, seguir trabajando y corregir las cosas malas para así conseguir los resultados que anhelamos. Jason, ¿son conscientes que estos dos partidos frente al Deportivo Cali son vitales pensando en la clasificación porque prácticamente es el rival a vencer por lo que ha conseguido hasta ahora en estos dos partidos? Sí, claro, sabemos que ellos vienen en un buen momento. Pienso que la clave de la clasificación estarán estos dos partidos, sacando buenos resultados. Yo creo que podremos seguir luchando por ese cupo a la final, que es lo que todos buscamos y esperamos conseguir el mejor resultado posible allá en Cali. ¿Cuál cree usted que es el aspecto que debe mejorar el equipo con base en lo que ha dicho el profe, por ejemplo, que las situaciones se siguen generando pero hay falta de gol? Yo creo que eso ya es seguir haciendo las cosas bien, seguir intentando y mejorar esa actividad en tercio final. Yo creo que es importante todas las oportunidades que tengamos conseguir gol y así nos acercaremos más a todo lo que queremos. Por último, ¿qué análisis tiene este rival, el Deportivo Cali? Sabemos que es un equipo atlético que tiene buenos jugadores, que en casa de ellos yo creo que van a salir a buscar el partido. Ahí está en nosotros hacer un juego con inteligencia, saber pararnos y aprovechar los espacios que se generen. Bueno, al igual que con otros rivales que ya hemos enfrentado en la liga, sabemos que el torneo es así. El diseño del campeonato te lleva en ocasiones a enfrentar equipos tres, cuatro y hasta cinco veces porque se cruza con partidos de copa. Hoy nos corresponde un rival al cual ya hemos enfrentado muchísimo, que conocemos, que sabemos de la calidad de sus jugadores y de su cuerpo técnico, al cual le respetamos pero también sabemos que con nuestras condiciones, con nuestro plan, con nuestra idea podemos vencer. Entonces, enfocados en hacer un buen juego, en ir a la ciudad de Cali a ganar y que ese ganar nos ponga en la parte alta de la tarde. Bueno, profesor, en estos dos primeros partidos, ¿cuáles son las cuentas que se hacen pensando en lo que ya se ha disfrutado en el grupo para poder clasificar a la final? Bueno, somos conscientes de lo importante que es sumar de a tres, lo importante que es ganar en estos cuadrangulares, pensando en alcanzar el primer puesto y después poder mantenerlo. Vamos con toda la preparación, el equipo ya hoy en su segundo día de recuperación después del partido, enfocados en lo que será Cali, en nuestro plan de juego, que seguramente es el que nos dará la posibilidad de competir de la mejor manera y de lograr el objetivo propuesto. Varias oportunidades, varias ruedas de prensa después de los juegos, el aspecto en el que usted cree que debe mejorar el equipo es la falta de eficacia, porque el resto del plan, de la idea, el equipo lo viene ejecutando bien. Sí, nosotros desde que iniciamos la pretemporada con el grupo, en todo momento, para nosotros lo más importante fue establecer una idea, un modelo de juego que nos llevara a tener claridad de cómo jugar en los distintos escenarios. Hoy estamos muy tranquilos porque el equipo durante todo el torneo ha desarrollado esa idea, ese plan, lo ha llevado a cabo. Parte del juego del fútbol también es el acierto y el error, quizás en algunos momentos hemos fallado en la finalización de acciones, en detalles puntuales también se nos han ido los partidos, un gol en contra con un error, pero estamos aferrados a esa idea de juego, a ese plan, a esa esencia que tiene este club, al liderazgo y a la capacidad de los jugadores y del cuerpo técnico, sabiendo que somos un equipo grande que ya ha ganado, que ha jugado en todos estos tipos de escenarios y con esa experiencia y la calidad nuestra sabemos que podemos alcanzar los logros y los objetivos. Gracias por ver el video.